Estoy en la plaza del pueblo, son las 9 de la noche. Tengo mascarilla y guantes. Hay muchísimo silencio. Como verán... Nadie. Nadie, nadie. Una chica haciendo un perro. Estas son las campanas de la iglesia. Este es el ayuntamiento. Como si fuera la municipalidad de la barriga. La iglesia. Y muchísimo silencio. Chao, chao.